Gracias, señor Mosley. ¿Por qué deberían pagar por ver una perfecta casa común y corriente? No, todo el mundo vive en una casa como Downton Abbey. El lugar estará abierto por nueve horas. ¿Dady Granton? Usted y sus hijas llevarán grupos de diez cada una y no más de treinta en la casa al mismo tiempo. ¿Quién pintó eso? No estoy segura, pero este... ¿Quién es esa pequeña? Ah, la pequeña niña es un pequeño niño. ¿Pero quién podría decirlo?